Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos SS número 21. Hoy vamos a ver un poquito de teoría que es muy importante también para realizar muchos de los trucos y vamos a ver cómo usar la propiedad background en su modo Shorthand. Shorthand significa que varias propiedades se agrupan en una sola propiedad, por decirlo así. Por ejemplo, background tiene background color, background image, background size, background position, background clip, background attachment, background origin y todas esas variantes de background las podemos escribir o bien con sus propiedades específicas o bien en una sola propiedad que sería background. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Miren, acá tengo, voy a agrandar el tamaño de fuente, ahí está. Aquí tengo la propiedad, perdón, tengo mi html, tengo un div con la clase background y es lo único que tengo y bueno el título. Bien, vamos a ver qué es lo que tengo. Tengo que el div con la clase background tiene un width de 600 píxeles, un height de 350 píxeles y un border 10 píxeles dotted, dotted es punteado, yellow y adicionalmente a eso vamos a darle un margin 2M auto para que se centre o un M nada más, un M auto para que no se vaya muy abajo y listo. ¿Por qué le he dado 10 píxeles dotted y no le he dado solid como normalmente se acostumbra? Porque quiero que vean algunas cositas del background. Primero, lo normal es que nosotros demos background, por ejemplo, y un color. Por ejemplo, 000 que es negro. Y espero que se note, pero el color negro, ese fondo, está detrás del borde. Por eso le he dado un borde punteado, para que se vean esos espacios y se vea que el fondo está por detrás. Si es que no se notara, vamos a darle un color que se note más, red. Perfecto, y aquí sí es recontra obvio como red está por detrás. Perfecto, ahora vamos, antes de ver el Shorthand Background, vamos a ver cada uno de las propiedades por separado. Primero, background color. Background color no tiene ningún misterio y es simplemente poner un color. Por ejemplo, red. Y eso es todo. Por ejemplo, pink. Como ven, no hay ningún misterio acá. Por ejemplo, green. Es simplemente poner un color. Perfecto. La otra propiedad es background image. Background image nos permite poner una imagen. Por ejemplo, tengo yo una imagen en mi carpeta de proyecto que es landscape.jpg y ahí la muestra. Ahora, background size. Yo ya hice un video sobre background size. Búsquenlo en el canal. Si yo le pongo background size cover, la imagen contiene al div al que pertenece. El fondo, perdón. Pero si yo le pongo background contain, ahora la imagen de fondo tiene que estar contenida sí o sí dentro del div al que pertenece. Por eso es que como no es del mismo tamaño, de la misma proporción, acá se vuelve a repetir. ¿Se dan cuenta? Acá termina y acá se vuelve a repetir. O también puedo darle tamaños específicos. Si le doy 10%, va a ser un 10% del tamaño del div y la otra proporción se va a calcular automáticamente. Si yo le doy, por ejemplo, miren, vamos a darle 50% y como vemos aparecen 4. Pero si yo le doy 50% o 10%, el segundo valor es el vertical y ya se hace más estrecho. Perfecto. Ese es background size. También tenemos background position que nos permite mover el fondo a partir de la esquina superior izquierda. Esquina superior izquierda. A partir de ahí vamos a poder mover el fondo. Por ejemplo, si yo lo muevo 10 píxeles, se moverá en la horizontal. Y si yo muevo en los dos, estamos moviendo lo justo en la horizontal y la vertical. ¿Ya? Por ejemplo, miren, vamos a poner acá 50 píxeles y se mueve 10 píxeles en la horizontal y 50 píxeles en la vertical. Si ustedes ven este subrayado punteado que me da WebStorm como si fuera un error, es porque WebStorm me recomienda agrupar todas estas propiedades en background y no hacer propiedades separadas para optimizar el CSS. No es ningún error que yo esté cometiendo. Background position también me permite usar palabras claves como center, center. Miren, ven? Justo en el centro se acomoda el fondo como top, center, arriba y al centro, left, center. Qué bonito, ¿no? Right center, bottom, left, etc. Ya es cosa que tú vayas probando. Aparte de background position tenemos la propiedad vamos a quitarle esto y vamos a dejarle aquí cover. Perfecto. Aparte tenemos la propiedad background attachment que tiene dos valores. El valor scroll que es el automático y el valor fixed. Para probar esto vamos a hacer que el body por acá tenga un padding bottom. Perdón. Acá el body. Tengo un padding bottom. Se quedó acá el pb. Un padding button de 100 m. Para forzar un scroll. Ven? Ahora ya aparece un scroll. Y cuando yo bajo con el scroll, fíjense cómo el fondo de la imagen se mueve con el mismo div. Se mueven juntos. Perfecto. Pero qué tal es que yo le pongo fixed al background attachment. Ahora fíjense cómo yo me muevo pero ahora el background es fijo de manera relativa al viewport. Se queda en su posición respecto al viewport. Incluso miren cómo el background size cover ya no hace efecto. ¿No? Porque ahora está relativo al viewport. Y ahora yo hago scroll y no se mueve junto con el div al que pertenece. Sino que se queda fijo respecto al viewport. Voy a quitarle el background attachment fixed y continuemos. Luego tenemos un par de propiedades muy muy interesantes que son background clip y background origin. Vamos a chismosear la hace un ratito. Vamos a poner background clip. Uy, perdón. Background clip. Parece que no hay abreviatura en M. No sé. Background clip. Ok. Ya. Background clip. Perdón. Background clip nos va a decir qué área va a ocupar el fondo. Tenemos tres áreas por defecto. Border box, que es el valor por defecto, que es decir que el fondo vaya detrás del borde. Tenemos padding box, que es dentro del borde, sin tocar el borde. Y content box, que es sin considerar el padding. Vamos a ver ejemplos. Background clip, por ejemplo. Miren. Padding box. Guardo. Y miren cómo ahora el borde ya no ocupa, perdón, el fondo ya no ocupa el espacio del borde. Está por dentro. Qué cosa más interesante. Y qué tal que yo le pongo content box. Vamos a ver. Content box. Aparentemente no ha hecho ningún cambio. Pero qué tal que yo le doy a este div un padding. Vamos a darle un padding de un M, por ejemplo. El padding de un M, como ustedes saben, pues separa el borde del contenido. Pero miren cómo el background ahora solamente ocupa el área que le correspondería al contenido. Es decir, toda el área, toda esta área que no está ocupada por el fondo es correspondiente al padding. Background origin es similar. Vamos a borrar todo esto. Pero background origin, como su nombre nos dice, miren. Background origin, como su nombre nos dice, es de dónde sale el fondo. Por ejemplo, vamos. Tiene los mismos valores. Border box. Ok. Border box, border box, perdón, content box y padding box. Para eso vamos a cambiar el fondo y vamos a usar otra imagen que yo tengo que es bear.png. Ahí tengo un pajarito. Muy bien. Y vamos a ver. Background origin, border box. En este caso, vamos a darle, por ejemplo, content box. Y es, miren. Dónde está el padding. Vamos a darle un padding nuevamente acá. Perdón. Padding de un M. Ahí está. Y ahí vemos, vamos a darle un background repeat, background repeat. No repeat. Para que no se repita. Ahí está. Bien. Y el background origin indica de dónde parte el, de dónde comienza el fondo. En este caso le estamos diciendo que comience el contenido. Podemos decirle que comience también del borde, como vemos por acá. ¿No? Ok. O que comience del área del padding. Es obviamente muy similar a background clip. La diferencia la vamos a ver cuando hagamos fondos múltiples. Y ahí vamos a ver realmente la diferencia. Bien. Esas son las propiedades de background separadas. Pero, otra cosa interesante con background es que nosotros podemos crear muchos fondos. Muchos fondos separados por comas. Y por ejemplo, miren. ¿Qué tal que yo pongo background image? Y el primero va a ser landscape.jpg. Ahí está. Muy bien. Y el segundo, o el primero, porque recuerden que el que aparece primero siempre aparece por encima en el apilamiento. Entonces, el primero va a ser url.peer.png, coma. Y luego paso el otro. Perfecto. Y ahí tengo dos fondos. Cuando yo luego, si tengo más de un fondo, cuando yo luego paso las otras propiedades, background position, background size, etc. Tienen que seguir el mismo orden y separados por comas. Por ejemplo, background size. El primer background size sería para el pajarito. Entonces, vamos a darle 20%. Y el segundo background size sería para el landscape, que es el paisaje. En ese caso, vamos a darle cover. Y vamos a ver. Guardo. Y ahí está. Muy bien. Luego tendría que jugar con background repeat. Y en background repeat le voy a dar no repeat. Si yo no paso el segundo valor con una coma, o sea, los demás, los demás backgrounds, se asume que ese valor se va a aplicar para todos los backgrounds. Entonces, si le doy no repeat, se va a aplicar para todos. Guardo. Y ahí está. Perfecto. A mi pajarito le voy a dar un tamaño mayor. Le voy a dar 50% para que esté más grande. Perfecto. Y ahora vamos a darle background position. El primero es el pájaro. Entonces, vamos a darle bottom right. Y el segundo, 0, 0, porque es el fondo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y así puede seguir jugando. Ahora, lo interesante de la propiedad background en shorthand, es decir, ya no poner background image, background repeat, etc. Sino poner simplemente background. Es que tú puedes combinar todo esto en una sola propiedad. Miren, vamos a quitar esto y vamos a poner simplemente background. Y vamos a poner ahora URL, primero el pajarito, porque es el que aparece encima. Listo. Y luego, de nuevo, URL, landscape. Se me fue la luz de nuevo. Mañana hago el video más temprano para no terminar como una sombra. Vamos a ver si lo, si alumbro más esto. Sí, ya soy una. Mañana hago más temprano el video, sí o sí. Ok, bueno, le he subido la luz a la cámara, le he forzado la luz, ojalá que no se vea tan mal. Y bueno, sigamos. Bien, tengo, ya no he puesto background image, he puesto background nada más. Y ahora lo que voy a hacer es añadir las otras propiedades por aquí. Una cosa que tú debes recordar es que siempre debes comenzar con el color y la imagen. Si en este caso no hay color, comienza por la imagen. Y luego las otras propiedades las puedes poner en el orden que tú quieras. La única cosa obligatoria es que background position y background size deben estar juntos. Si tú declaras background size en el shorthand background, tiene que estar acompañado por background position. Sí o sí. Y separados por una barra, por un slash. Sí o sí. Si no, no va a funcionar. Eso tenlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, para mi pajarito yo quiero el background position en bottom right y quiero el background size en 20%. Entonces pongo un slash 20%. Veamos si funciona. Y sí funciona. Miren, en una sola línea. Perfecto. Y le pongo no repeat. Me olvidé de comentarles que repeat no solamente tiene repeat y no repeat. Tiene también, por ejemplo, repeat y y repeat x. Si tú quieres repetir en ciertos ejes. Por ejemplo, repeat x. ¿Ves? Repite solamente en el eje horizontal. O repeat y. Repite solamente en el eje vertical. Ya depende de ti. Pero en mi caso le voy a dar no repeat. Fíjate que he tenido que poner background position y background size separados por un slash y juntos. Si yo quito el background position, este 50% no hace ningún efecto. Eso es muy importante. Por lo demás, los demás valores pueden estar como tú quieras. Acá yo quiero poner cover en el segundo. Pero mira cómo ya no me funciona porque no le he dado background position. Acuérdate. Background position y background size deben ir juntos siempre y separados por un slash. Y de esa manera nos va a funcionar a la perfección. Ahora, esto es mucho más efectivo que hacerlo en diferentes líneas con background image, background position. Es mucho más efectivo porque sabes a qué background le estás aplicando cada cosa. Por ejemplo, acá le puedo decir. Este es el pajarito. Y acá le puedo decir que como background clip va a tener un border box. Que es lo usual. Y ves cómo toma el borde. Está por debajo del borde. O le puedo poner, por ejemplo, un content box. Mira. Ah. Vamos a darle el border box nada más. Que es por defecto. En realidad podría quitar esto y no pasa nada. Pero a esto solamente por jugar le voy a poner un content box. Solamente para que ustedes vean cómo funciona. Y miren qué cosa más interesante. Listo. Y básicamente eso es todo lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, mira. Acá tenemos el padding. Perdón, el scroll. Y qué tal, mira. Qué tal si yo le pongo al pajarito fix it. Solo al pajarito. Ahora el pajarito no ves que se mueva porque como está relativo al viewport pues se ha ido a otro lado. ¿No? Se ha ido al bottom right. Pero qué tal que yo le doy 0, 0. Ahora sí está arriba. Ah. Mira. Bueno, esto no son solamente juegos. Pero lo que yo sí quiero hacer como un experimento para que ustedes practiquen esto. Y que espero que les guste. Miren, ya he borrado todo lo de background. Y vamos a crear un nuevo. Un nuevo div con la clase gear. Que es, si no me equivoco, es como un engranaje. Bien. Vamos a ponerlo. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a hacer algunos estilos muy básicos. Entonces vamos a dibujar un engranaje solamente con CSS. Muy fácil. Vamos a decir que va a tener un width de 200 píxeles. Un height de 200 píxeles. Un border radius. De 50%. Y un background red. Vamos a ver. Ahí está un circulito. Vamos a centrarlo. Martin. Auto. Perfecto. Centradito. Ahora, lo que vamos a hacer es poner un color en una variable. VgSize para poder luego cambiarlo. En este caso va a ser yellow, por ejemplo. Y aquí en vez de red le pongo la variable. VgSize. Guardo. Y ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es esto de acá. Miren. Vamos a ponerle un border. Vamos a ponerle un m. Dotted. Y el mismo color. VgSize. Guardo. Y tú no ves nada. Pero, ¿qué tal que a este background le pongo padding box? Guardo. Mira. Con solamente una línea. Porque tú sabes, por la teoría que hemos visto, que este padding box hace que el fondo solamente se muestre dentro del borde. Que no ocupe el área del borde. Y con eso ya está. Pero yo quiero ser un poquito más especial. Y voy a darle acá un radial gradient. De VgSize. Ya estoy sin luz. Ya casi me veo acá. Mañana hago el video más temprano. En serio. Ay, carambas. Ya. De VgSize. Un segundo. Ya, acá. Ya está. De transparent al 10%. A VgSize. VgSize al 10%. Pues me faltó la coma. Me faltó la coma. Ahí está. Y tengo ahí un agujero en el centro. Como si fuera, pues, este... El hueco donde va, pues, este... Fijado este engranaje. Vamos a cambiar este color hielo por un color más interesante. Por ejemplo, CCC. Da un color que parezca, pues, un engranaje. Y por último, para que parezca un engranaje, vamos a animarlo. Y con eso terminamos el video. Vamos a darle un animation. Vamos a darle girar. De 10 segundos. Linear. Infinite. Para que nunca deje de moverse. Infinite. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a crear los keyframes. Arroba keyframes. Para girar. Y un truquito que luego lo veremos en más detalle. Pero tú no necesitas poner el from. Porque el from es lo que ya tiene por defecto este... Este elemento. Basta con poner to. Y vamos a poner transform. Transform. Rotate. 360. Ya ni veo el teclado. 360 de. Y ahí está girando nuestro engranaje. Qué cosa más bonita. Podemos nosotros cambiar acá el tiempo. Por ejemplo, 6. Un poquito más rápido. Y listo. Hemos creado un engranaje solamente con CSS. Sin utilizar imágenes. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por el truco CSS de hoy. Nuevamente es muy noche. Y ya está todo oscuro. La próxima hago el video más temprano. No se olviden de suscribirse a este canal de YouTube. Si es que quieres seguir más videos. Si es que quieres seguir viendo más videos del mismo tipo. Abajo del video hay un botón que dice suscribirse. Hazle clic ahí. Y no te vas a perder ninguno de los videos. Estamos subiendo videos diarios. Si usted lo encuentra. Adicionalmente puede seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook y Twitter. En la descripción del video. También vas a encontrar las direcciones. Para que sigas Escuela Digital. Y puedas hacerme consultas. Y podamos conversar de estos temas. También si quieres trabajar conmigo. O tienes algún proyecto que quieras que yo te apoye. O quieres que yo realice un proyecto completo para ti. Escríbeme a escueladigital.p. Slash contacto. Ahí vas a encontrar un formulario. Escríbeme por ahí. Y conversamos de negocios. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital. Este ha sido el Truco CSS número 21. Y nos vemos en el próximo Truco CSS.